Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Kerem Bursin estaba muy enojado con Afsanur. Kerem Bursin estaba muy enojado porque Afsanur se fue de vacaciones durante sus últimas experiencias dramáticas. Su desaparición fue muy difícil para él ya que continuó filmando el drama con sus otros amigos. La dificultad de rodar la serie provoca una grave perturbación en la vida social. Kerem Bursin enfatizó que esto aumenta naturalmente la fatiga y la moral. Kerem debe estar muy molesto porque volverán a necesitar a Kerem para las escenas de Afsanur, que lleva mucho tiempo de vacaciones. Había estado buscando un espacio para sus propias vacaciones durante mucho tiempo, pero la irreflexión de Afsanur enfureció a Kerem y a su amigo y grabaron un video juntos y lo compartieron con sus fans. Creo que Kerem no se llevaba bien con Afsanur. Pensó que serían cercanos y sinceros como lo fue él con Ande, pero no fue así. En mi opinión, nadie puede reemplazar a Ande. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Kerem? Por favor comparte tus puntos de vista conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.